bienvenidos al canal como es 2013 gracias por tus comentarios y sugerencias y por ser parte de este canal que tal amigos hoy les traigo un vídeo de este móvil el siguiente falla es que no sale el micro vamos a probarle vamos a entrar a grabaciones dice grabación vamos a darle a grabar probamos 1 2 3 1 2 3 probar hola hola me escuchan hola 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 paramos damos guardar vamos a reproducir la grabación acabemos estamos siguiente vemos que no suena nada efectivamente no suena nada tiene una falla que es la falla del micro que no sale va a ser de reparar la siguiente forma de la segunda vez que nos llegue esta falla quiero mostrarles es acá una solución que acá tengo el multitester puesto en la escala de continuidad vamos a levantar un poquito y vamos a medir la lectura si está llegando el positivo y el negativo lo que es al procesador vemos acá vemos que hay una lectura en el multitester que está llegando a esa pista normal lo que es al procesador pero cuando medimos lo que es tierra nos marca el toque y desaparece quiere decir que no está pasando normal esa pista lo que es al procesador el multitester la punta roja tienes que poner tierra y la negra medimos en ambos estrés positivo y negativo medimos el rojo y nos da una lectura en multímetro la lectura medimos el tierra vemos aparece y desaparece lo que vamos a hacer es un puente de tierra a tierra para que nos funcione ya no sólo está esta parte de acá es tierra le probamos si hay una lectura ya la punta roja tierra y negra pero donde estemos vemos que nos marca hay un sonido y aquí sí que hay tierra porque ya está sonando y en el rojo hay una lectura que más se van a probar quiero mostrarles antes lo que hice negro conecte a tierra porque no había una lectura que estaba llegando ahora ya suena y aquí sí que ya está ahí conectada a tierra vamos a armar y vamos a probar el micro principal esperamos que prenda esperamos que cargue la señal ahí tenemos entramos a grabación nuevamente lo que es de voz grabamos un dos tres probando mi hola 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 un dos tres hola 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 cortamos guardar ajustamos ahí vemos como nos sale el micro después haber hecho pequeño puente el problema era que ese flex que va de la parte de abajo de acá del menú retroceder está el micro el vibrador en la pista positiva del micro está llegando normal lo que es al procesador pues hay una lectura muy bien amigos eso es todo por hoy será hasta la próxima muchas gracias a todos por sus comentarios y sugerencias que hoy sea un buen día para ti ya está